Hoy está el día bastante tranquila la verdad y el teléfono no sé realmente por qué parece que no funciona o sea algo le ocurre que no que no funciona hoy está muy raro no tiene sonido por lo cual necesito estar súper atenta porque trabajando de recepcionista es muy importante tener el teléfono con los sonidos porque si no problemitas tenemos a ver parece que aquí viene una llamada lo cojo me da un poco de bueno venga hay que ser responsable además es de una habitación hola muy buenas sí claro sí sí recepcion claro vale vale y claro sí voy a coger un momentito entonces vale esa habitación vale perfecto sí yo me encargo también si quiere usted servicio a la habitación también me hoy no estoy yo para todo me tienen a mí mareada de verdad se lo digo mareadita me tiene no es lo pongo yo le escucho y le escucho aquí vale un momentito me tiene no y mareada muy mareada sí lo tengo aquí en altavoz vale entonces la habitación yo vale perfecto sabe usted del menú o quiere que se lo lea claro es que lo que ocurre exacto es que ese mismo no está actualizado claro ese es el menú que tenemos el día entero pero siendo ya está ahora claro que como ya son las 12 de la noche claro el menú está un poquito pues digamos que no está todo aquí algunas cositas sí que están pero hay muchas otras que no están incluidas qué quiere decir eso pues eso quiere decir que le voy a decir ahora mismo las cositas que tenemos disponibles antes que usted pueda decirme lo que le apetece y que yo pueda escribirlo de acuerdo no se preocupe no el pago no claro es normal querer preguntar estas cosillas el pago pues lo puede hacer en el momento si usted quiere con su tarjeta o lo puede pues simplemente poner eso es lo que usted quiera lo puede o poco pagar en el momento con su tarjeta de crédito o en efectivo o puede simplemente ponerlo pues a cargado a su habitación y eso se paga pues al finalizar la estancia no sea cuando ya usted vaya a hacer el check out la salida pues ya en recepción cuando ya me vaya a dar la tarjetilla y digo mire pues tiene un par de cargitos de cargos de pues el servicio a la habitación y ya está y lo hacemos y no hay problema por eso no se preocupe usted de acuerdo eso va a ser muy sencillo claro lo que sí que hacemos es una firmita vale o sea yo le llevo lo que es el recibo con su modo de habitación la comida y luego lo que sí que necesito de usted es muy fácil y en el que usted me haga una firmita y una firma simplemente pues para que quede un poquito registrado que usted ha recibido la comida y que usted ha venido a firmar y que usted va a pagar y abonar la cantidad a la salida vale pero que no hay presión porque al final un hotel es para relajarnos y no para darnos prisa entonces para nosotros es súper importante el hecho de que pueda estar tranquilo de que sepa que va a pagar a la salida que no tenga esa presión de hay que pagar ya no que a veces como bueno en ese momento de relax que viene la comida como no tengo la tarjeta no bueno que no que no viene aquí entonces no se preocupe lo se ha quedado en la habitación y no hay ningún problema le voy a leer exactamente un momentito está contento con la habitación porque sé que ha hecho el check in all y está contento pues no sabe lo muchísimo que me alegro es tan importante estar contento con la habitación que le ha tocado o sea es que si no está contento vamos mal o sea lo principal es que se sienta en casa que sienta pues que sienta que es un lugar acogedor porque al final está en un hotel este hotel muy bonito y muy pues alejado está en mitad de la montaña creo que es lo que lo hace especial y al estar en mitad de la montaña pues tienen muchísima relajación muchísima tranquilidad paz no totalmente de verdad es una maravilla y luego las actividades que se pueden hacer es que se habla un poquito de ellas bueno yo le voy a comentar un momentito nada no se preocupe si esto ya son cosas de más o de menos o de dale tengo un montón de cositas del tema el desayuno sabe usted por cierto porque sé que lo tiene incluido pero no sé si en el check in le han dicho la hora no vale de 8 de la mañana a 10 vale la verdad que va un poquito justito pero claro como las salidas de las habitaciones las tenemos a las 11 pues como que dejamos un poquito el corralillo de a las 10 acaba el desayuno y ya pues no vamos a ir como haciendo un poquito de espacio pues para que la persona normalmente desayuna a lo mejor a las 9 o a las 10 pero tiene tiempo de subir a la habitación incluso le llega a dar tiempo de relajarse de estar tranquilo de recoger las cositas ducharse lo que sea y salir pero sin prisa sin no pasa nada si tiene cualquier duda pues me lo dice y yo pues más que encantada también si quiere hacer alguna actividad pues también estamos aquí hay muchísimas como estamos en mitad de la montaña hay un montón de actividades de veraosos vera lobos salvajes hay un montón de actividades que son absolutamente espectaculares un regalo y que de verdad merecen la pena perfecto bueno pues vamos a leerle el maravilloso menú no nuestro hotel tiene cuatro estrellas no tiene cinco y la única razón por la que nos han dicho que no le pueden dar cinco estrellas es por el hecho de que es demasiado como que está demasiado escondido que yo digo pues más paradisíaco más para desconectar pero por lo que se ve por las cinco estrellas a los hoteles se otorga más cuando ya también están ubicados en una localización más ideal en una localización más pues en mitad de la montaña no tiene que ser como en mitad de dentro de la ciudad que hay un montón de centro comercial y un supermercado de un hospital eso de estar tan perdido aunque sea bueno para relajarse pues a muchas personas como que no se sienten tan a salvo digamos porque a lo mejor el hospital pues no le pilla cinco minutos no pero bueno tenemos hospitales no pero bueno sí le leo el menú verdad sí no no se preocupe sí a mí me encanta charlar y yo podría quedarme aquí ya ves tú ahora estas horas ya no me llama nadie y la recepción está abierta 24 horas al día exacto todos los días así que pues yo me aburro muchísimo si usted me hace compañía y me da charla pues más que encantada o sea realmente qué más puedo pedir si es que es increíble bueno pues le comento no lo siento no no está no está toda la noche lo tenemos desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche exacto ya bueno pues ha tenido una suerte increíble porque ha llamado a las 9 y 20 o sea ha ido ahí justillo pero perfecto y con tiempo de sobra incluso así que genial voy a leerle lo que tenemos disponible ahora vale y ella me dice pues mira me gusta algo o no quiero se puede hacer tal de tal forma o tal de tal lo que usted me quiera decir vale bueno le leo el menú tenemos vale palitos de pavo vale palitos de pavo si son literalmente o sea que son literalmente como como lo que se llama como fingers no son literalmente como estos palitos fritos pero la carne que hay dentro en vez de ser por ejemplo de pollo pues es una carne de pavo y tiene pues muchísimas semillas vale pues eso traerá unos me parece que trae como 6 o 7 pero son grandecitas o sea parece que no pero son muy anchas muy anchas luego tenemos pollo lo que es un wrap de pollo que es el típico pues el típico pollo que viene envuelto vale viene envuelto pues en su en su fajita de trigo y bueno lleva mayonesa lleva lechuga lleva tomate vale no no zanahoria no lleva vale alérgico bueno zanahoria no lleva llevo aquí años trabajando y no lleva zanahoria pero por si acaso como es un tema muy delicado de una alergia si usted quiere esto pues yo le pongo que además que como es una alergia voy ya a ponerla voy a poner aquí grande alergia para que los compañeros de cocina sean conscientes de cualquier cosa que pueda llevar zanahoria o estar en contacto con la zanahoria bien lejos vale bueno pues tenemos entonces también tenemos un wrap pero en vez de ser de pollo de ternera vale la ternera no le hace mucha vale y tampoco la verdad pero más que nada porque me da pena eh fíjese usted bueno vale tenemos estos tres platitos luego tenemos la ensalada del chef la ensalada del chef tampoco lleva zanahoria es una ensalada muy simple como mediterránea y lo que viene a llevar pues es tomate cebolla sí que lleva tomate cebolla tiene lechuga tiene aceitunas tiene atún y también tiene una salsa de soja vale que se la podemos poner al lado por si a usted no le convence y ya pues y bueno aceite de oliva y su sal obviamente vinagre también viene aparte todas estas cositas quitando la sal vienen aparte porque son cositas que creo que es importante pues no no poner de mano bueno luego tenemos vale dos tipos de pasta una pasta que es con langostino vale y una pasta casera y luego otra pasta que es de trufa vale la de trufa no es pasta en sí de pasta de que son espaguetis bueno como lingüini que los espaguetis son más finitos los lingüini son como más una cosita así un poquito más a mí me gustan más los lingüini porque los espaguetis es como que a veces se quedan cortos no el lingüini tiene más consistencia agarra más el sabor también vale y esto pues son de trufa vale la trufa está increíble sí vale bueno qué opina tampoco tiene muchísima hambre no bueno pues no pasa nada a ver si no tiene mucha hambre como para pedirse dos cosas pero no quiere pasar hambre durante la noche yo le puedo dar mi recomendación pues yo le vendría a recomendar lo que viene a ser una de las pastas porque creo que si se pide por ejemplo el primer plato que el del pavo con el sésamo que frito es más como un entrante si me explico y el pollo con el trigo el grab también es como el grab es como también lo que es un entrante pero no llena o sea es que te sabe como entrante porque es chiquitito y vale te vas a llenar pero es que a las dos horas vas a tener hambre entonces si no tienes un hambre como para pedir dos platos lo suyo creo que es pedir uno más consistente y además creo que el que está más rico es la pasta casera vale y el pasta casera de trufa la pasta casera de trufa está increíble son lingüini decir no es este pagueti que tiene menos sabor no es el lingüini que coge el sabor de la trufa de una forma espectacular está muy rico y yo de verdad lo recomiendo vale le pongo entonces vale perfecto pues le pongo la pasta que es voy a poner aquí lingüini casera vale y es de trufa hemos dicho que es muy bien de trufa ah muy bien vale después le pongo también un poquito de salsa de soja es verdad que la salsa de soja es una cosa que yo nunca quería probar y cuando la probé es que se lo quieres echar a todos bueno pues de postre de postre tenemos hay tres no perdona hay dos postres ahora mismo disponibles uno es el cheesecake vale tarta de queso tampoco lleva nada de no estar ordenado y de postre dos tenemos el pastel de lava que creo que es como muy conocido al final pastel de lava es el culán de chocolate de toda la vida como el típico pastel así redondito de chocolate negro y bueno pues si lo rompes pues sale el chocolate calentito y luego solemos poner una bolita de helado pues del sabor que usted quiera pero yo recomiendo y normalmente si no se nos pide un sabor concreto nosotros elegimos vainilla porque porque la vainilla con el chocolate tiene una combinación muy buena tiene un sabor muy bueno además porque el chocolate oscurito ese chocolate un poquito fuerte pero con una pizquita de dulce y al combinarlo con la vainilla que es más dulce pues como que y frío y caliente o sea tiene una fusión muy bonita se descanta por la tarta de queso perfecto pues la tarta de queso entonces de todas formas ahora cuando le lleve a mi compañero arriba la bandejita con su comida yo me sentaré detrás un segundito muy rapidita y le explicaré un poquito pues los platanos más o menos lo que ya le he dicho pero la presentación para que sepa lo que está comiendo que creo que saber lo que como es importante y también nos hace apreciar más la comida y luego de beber le querría algo o no si agua tiene en la habitación exactamente si vale le gustaría entonces si claro si no se preocupe por supuesto como no vamos a hacer nosotros un café y un té que son las vidas calientes son imprescindibles que tiene en la habitación si te tiene en la habitación pero quiere más o quiere no vale entonces café vale qué tipo de café le gustaría café solo americano un cappuccino vale vale pues le gustaría entonces qué café vale late lo que viene a ser una nube bueno un marchado perfecto una dos dos perfecto pues dos marchando vale quiero un poquito de hielo por si no vale algo más nada aquí tenemos el tema también de lo que viene a ser las alergias vale pues bueno pues vamos a poner aquí mi firmita cuando el compañero venga pues lo que le he comentado le dirá para que firme y bueno pues ya está pues usted disfrute y ya cuando haga su salida pues ya hace el pago vale pero mientras usted tranquilo no hay que pagar nada solo una firmita para que quede digamos registrado que ha recibido la comida vale y que la ha pedido sobre todo vale pues yo voy a enviar esto ya a cocina a ver que se cuece que esto va a estar increíble y pues poquito más que decirles que yo creo que en unos 20 minutitos como mucho tiene ahí su comida sus cafés sus cafés y su tartita de queso de acuerdo solo para confirmar su habitación era la número exacto acabada vale la primera planta exactamente si está enfrente de la conferencia la sala de conferencia puede ser sí vale así por supuesto se lo llevo también no pasa nada un cepillito de dientes esas cosas siempre hacen falta y se suelen olvidar también no 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 se preocupe el cepillito de dientes en sí viene en una cajita y dentro le viene también pues lo que es una pasta de dientes obviamente es un kit de una pasta de dientes así pero pero viene con todo lo cual está muy bien perfecto vale bueno pues ahora en un momentito le explico pues lo que viene a ser todo ahora en un momentito ya le explico yo su comida muy rápidamente porque no quiero demorarle le explico la comidita un poquito por encima y ya usted pues puede disfrutar de su comida ¿de acuerdo? perfecto perfecto pues le explico su comida en dos minutos y espero que la disfrute gracias